El ministro de Economía y candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria, Amado Boudou, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, y el titular del ANSES, Diego Bossio, entregaron netbooks en la Escuela Técnica General Sabio de la Ciudad de Bonaerense de Navarro, en el marco del programa Conectar Igualdad. El 100% de los chicos de las escuelas secundarias públicas de Navarro ya tienen su netbook. Y esto marca la impronta de la política de la presidenta, ¿no? Conectar e igualdad a la vez. Todos los chicos tienen lo mismo, no importa si sus papás tienen trabajo, si no tienen su trabajo, y ojalá pronto todos también tengamos trabajo, estamos muy duro en este camino para que Argentina siga creciendo y estas cosas se mantengan en el tiempo. Tenemos algo muy importante que es que en Argentina se sienta el sector empresario con los representantes de los trabajadores. Bueno, discutirán, se pondrán de acuerdo finalmente, como han hecho estos últimos 8 años, y seguiremos trabajando porque no hay que ver estos momentos como una cuestión puntual, sino hay que verlo como un camino que vamos recorriendo, donde el salario mínimo ha ido aumentando en los 8 años, donde el salario medio ha ido aumentando en estos 8 años, pero ¿sabe qué? Sobre todo la cantidad de trabajadores ha ido aumentando. 5 millones de puestos de trabajo en 8 años no es poca cosa, y la presidenta está convencida que en el próximo periodo vamos a seguir generando muchos más. Ministro, salió en un matutino que el gobierno analiza controlar las obras sociales, ¿cuál es su reflexión al respecto? No, no, las cosas, la agenda del gobierno es la agenda del gobierno, no es otra. ¿No hay ningún proyecto en ese sentido, ninguna iniciativa? Sí, en algún momento hubiera alguna iniciativa se va a dar a conocer como hemos hecho siempre. No hay, nuestra agenda es la nuestra, no es la que nos impone ningún medio.